La ciudad está insegura, se alza un clamor exigiendo protección de vidas y bienes, alto a la ola criminal. Amigos de la Ciudad de México, ¡cantemos cámaras! Los excesos, abusos y delitos de la autoridad y sus representantes, lejos de desalentar la criminalidad, son su caldo de cultivo. ¡Cantemos! 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 Nosotros tenemos una ciudad insegura, porque así conviene a quienes nos están gobernando, principalmente a los responsables directos de brindar seguridad a nuestra capital. 1997, primera vez que los capitalinos eligen a quien los va a gobernar y representar, porque hasta antes de esa fecha era el presidente de la República quien por dedazo ponía al jefe delegacional del entonces Distrito Federal. Bastante interesante que por primera vez votaron los capitalinos y votaron en contra del PRI y del presidente de la República. Sin embargo, los periodistas seguían con haces bajo la manga, porque las televisoras trabajaban para ellos y por ellos. Perdón, Emilio, con la camiseta, desde que yo estoy en la empresa, iba incluido ser de la América, desde luego. También oí a tu padre en algún momento decir, y somos del PRI. Y entonces empezaron a planear las elecciones del 2000, porque se tenía que reforzar la elección federal y la de la Ciudad de México para no darle oportunidad a la izquierda que naciera, que hubiera oportunidades de oposición en nuestro país. ¡Tres gallinazos! El 7 de junio hay un hecho lamentable. El 7 de junio de 1999 le quitan la vida al conductor más querido de América Latina, Francisco Stanley. Paco Stanley, quien tenía el cariño de la gente a la par de Chespirito en los años 90, fue asesinado afuera de un restaurante de la Ciudad de México, donde lo acompañaban dos de sus compañeros de trabajo, Jorge Gil y Mario Besares. El conductor de esta camioneta de color negro venía circulando por el periférico y de pronto fue sorprendida por un individuo que le disparó con una metralleta y desgraciadamente perdió la vida. Y ahí empieza todo un show mediático que inteligentemente iban a aprovechar de manera electoral. Sí, aquí en este canal siempre te digo que veas las cosas más allá. Y hoy hablaremos del caso Stanley, no con Morbo. No vamos a buscar quién fue, por qué fue y para qué lo hicieron, sino cómo lo aprovechó el priismo que gobernaba en aquel entonces para preparar las elecciones del año 2000. En el caso de Stanley hay tres pilares muy importantes. La ineficiencia del fiscal de la Ciudad de México, Samuel del Villar. El litigio mediático en donde los medios de comunicación jugaron un papel muy importante en el proceso de investigación y de buscar a los culpables. Y número tres, la campaña de desprestigio hacia Cuauhtémoc Cárdenas y su gobierno fallido, nombrando la Ciudad de México como la ciudad del terror. Es entonces donde el PRI empieza a buscar qué hacer para que el tema de Paco Stanley, resonado de manera internacional, les durara desde junio del 99 hasta julio del 2000, cuando se jugarían la elección presidencial y la de la capital del país. Y así crearon una novela, una novela donde culparon al mejor amigo, a la modelo güerita y a un ciudadano que andaba por ahí. Y crearon un buen show. Quiero decirles que qué bueno que nos acompaña hoy. Gracias a Dios es... Para que se den una idea, ni los criminales más buscados tuvieron la cobertura mediática que tuvo Mario Bezares cuando fueron a detenerlo. Helicópteros, motocicletas con camarógrafos, prensa por todos lados. Eso era el tema que les daría al PRIismo, a Televisa y a TV Azteca, la capacidad de manipular a las personas y seguir haciendo un golpeteo político, sin importar que estaban acabando con la carrera y la vida de Mario Bezares. El año 2000 llegan las elecciones, gana Vicente Fox. El PRI se vuelve desquiciado. Y en la Ciudad de México llega Andrés Manuel López Obrador con la insignia de hacer justicia y escuchar al pueblo. Llega en diciembre del 2000 y en enero del 2001 resultan inocentes Paola, El Cholo y Mario Bezares. Pues había este cambio de gobierno y la esperanza de que fuera mucho mejor. Mario Rodríguez Bezares o Mario Bezares o Mayito. Por los delitos de diversos de homicidio calificado 2, diversos de homicidio calificado en grado de tentativa 3 y lesiones calificadas por los cuales disarceló la representación social por insuficiencia probatorio se ordena su inmediata y absoluta libertad. Hoy te quiero invitar a que reflexionemos porque muchos de nosotros nos fuimos con esa novela que las televisoras nos vendieron, juzgamos y crucificamos a tres personajes que solamente fueron comodines políticos preelectorales. levanta la cejita, piensa un poquito más, porque siempre que se acercan periodos electorales surgen novelas, series, programas que te emboban e idiotizan en la televisión para manipularte y que hagas lo que al gobierno le conviene. Hoy miles de mexicanos le debemos una disculpa a Mario Bezares. Hoy se dijo que están esperando que ustedes les ofrezca disculpas. ¿Lo hará? No tengo que ofrecer absolutamente nada. Paco Stanley sin duda fue una figura bastante querida en nuestro país, pero también ligada directamente al priismo. Fue candidato a diputado local por el Distrito 1 de la Ciudad de México. El Distrito 1 de la Ciudad de México portaba una identificación como parte de la Secretaría de Gobernación a cargo en aquel entonces de Murillo Karam, lo que le permitía aportar armas, muchas irregularidades, muchos cabos sueltos que nadie vamos a saber. Pero lo más importante es que nada nos da derecho a juzgar a una persona y a encasillarlo de una manera tan cruel como se hizo con Mario Bezares y Paola Dorantes. Hoy la vida les da otra oportunidad. Hoy la justicia social está brotando porque vivimos en un México de libertades, un México de libertad de creencia, de libertad de elección, de libertad de expresión, de libertad de investigación. Y te invito a ti que no te dejes engañar por una televisión y siempre conozcas a las personas más allá. Nos dejemos de caer en la manipulación política que hemos vivido desde siempre en este país. Primero en la televisión y ahora en las redes sociales. Despierta México, tienes todas las herramientas para conocer verdaderamente a quienes quieres que te representen y deja de darle poder a gente sin sentido, sin educación y sin respeto. Hoy tenemos la libertad de poder levantar la voz. No la desperdicies y sobre todo, tengamos la humildad de pedir perdón a aquellos que juzgamos porque escuchamos de ellos lo que la televisión y el partido en el poder querían que escucháramos.